Bien, nos encontramos en la fiesta número 27, la fiesta provincial del caballo y para mí es un gusto poder hacerle una nota a un hombre veterano de muchos años que hoy está cumpliendo con su tropilla 50 años y le estamos dando la muy buena noche al tropillero más antiguo, el señor Viganoni. Muy buenas noches. Buenas noches a vos y a todas tus audiencias. Mírate, bueno, si Dios quiere, este año en octubre, este año cumplimos 50 años de tropilla, arranqué el año 68, bueno y todavía andamos jodiendo con los caballos, viste. Y en la fiesta de caballo del primer año que vengo, hace 27 años con este que vengo a la fiesta de caballo. Qué bárbaro, ¿no? Hoy estábamos charlando, haciendo una nota en vivo para Canal 5, una emisión de Rosario Holtala y me preguntaban al aire qué era usted del gran Pato Viganoni. Bueno, sí, la verdad que de Pato, soy tío del Pato, viste, y el Pato de chiquito andaba conmigo a caballo, dormía en el rescado, andaba cuando yo muchos años andaba por tierra, viste, porque ahora se anda todo en camión, porque cuando yo arranqué andábamos arriendo con los caballos y bueno, el Pato era gurí y dormía en el rescado conmigo. Y ahora es cantor, viste. Disculpe que le pregunte, ¿cuántos años tiene? 71 años, del año 46. Toda la vida con tropilla. Sí, la verdad que tenía 21 o 22 años, empecé con los caballos, bueno, con los caballos a los 15 años empecé a padrinar, bueno, y después junté unos caballos, a los 15 años, cuando se hacían con caballos rejuntados en el Palacio Urquiza, llevábamos caballos de los Arau y ese, se empezó a jinetear así, después deformamos tropilla y bueno, hasta ahora estamos jodiendo. Bueno, Domingo Anoni, muchas gracias por este momento, por esta nota que nos está dando este lugar para que todos lo estén viendo. Y bueno, ¿qué mensaje le daría a usted a los jóvenes gauchos a que andan en esta fiesta tan criolla? Yo creo que para la juventud es un deporte muy sano, es un deporte de familia. Y bueno, y para los padres que puedan guiarle a los hijos que en esto de la carrera de rienda, como la jineteada, yo creo que es un buen lugar para la juventud, para desviarlos de a veces, hay mucha corrupción, viste, me parece que esto es una fiesta de familia. Y es sano, viste, para los chicos, más que nada, bueno, yo estoy con unos nietos y los hago correr la rienda, todo. Bueno, me gusta cuando veo a los chicos que están corriendo y acá con más razón que le dan oportunidad a los chicos, viste, que dan de carrera de menores, las chicas que corren. Bueno, eso es una alegría para uno y para la familia, yo creo que también por ver los nietos que están corriendo, yo creo que es una cosa muy sana esto, porque vos te das cuenta que es una fiesta de familia, porque andamos todos con cuchillo y no ves un libro, no ves nada, yo creo que es una fiesta familiar, viste. Aparte, qué más lindo si vos tenés un hijo, un nieto, poderlo guiar para esto. Bueno, muchísimas gracias, la verdad que es muy valioso todo su mensaje para los jóvenes. Le deseamos que muchos años más que anden esto. Bueno, gracias, gracias a vos que me das la oportunidad para tu escucha y todo. Bueno, gracias. Así terminamos la nota con...